¡Más crony! 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 ¿Dónde está Juan? ¡Más crony! ¡Vamos, Julio! ¡Qué detaila! ¡Ven Julio! ¡Ven Julio! ¡¿Bien? ¡Ven! Ahí, yo le veo, está en la punta de la barraqueta, yo se la veo. Ahí va con la pelota, ahí va, ahí va. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, qué naranja! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acompañen, compañeros! ¡Ahí va, ¿quién viene? ¡Ahí va, ahí va! ¡Luego, luego! ¡Vá, papoy! ¡Para qué! ¡Jaja! ¡Vá, papoy, abajo! ¡Va, abajo, aquí! ¡Va, abajo, aquí! ¡Viva! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo me perdié que esa lo hace. ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No paramos de trabajar! ¡No paramos! ¡Vamos, vamos, y pues, vamos! ¡Vamos! ¿Quién me quiere traer? ¡Voy! 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 ¿Veis? ¿Voy? ¡Voy! Es un brado de la mano ¡Voy! 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 ¡Ya, claro! ¡Con actitud! ¡Miedo a chocar conmigo! ¡Pero... Ese es exquisito, ese es lo más tierno que he hecho de caballero. Ese es un amor, ese es un padre y los dos es un amor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Uff! ¡Vamos para allá, ¿no? ¡Vamos para allá, ¿no? ¡Bien, Patricio! ¡Bien! ¡Ven a aguantar el try, Patricio! ¡Apectacular! ¿Cómo está ahí? ¡Tengo visto un choque más o menos! ¿Cómo está ahí, Evi? ¡Hola! ¡Vamos para allá! ¡No, sí fue, güey! ¡Tengo ver! ¡Tengo el radio! ¡Cáculo! ¡Evi, ¿moramos, ¿y tú? ¡Ah, es serio! 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 ¡Puño! ¡Aguémelo! ¡Muyo! ¡Si! ¡Ah, es serio! ¡Muyo! 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 ¡Aguémelo! ¡Vamos! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! Ah, ¿sí? Sí. ¿Y esa rodilla? Eso es de usted. ¿Quién me ha colocado? ¿Quién me ha colocado? Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tenés que me saca la linea? No, no, no le metes nada, ¿ah, por qué? ¿Nunca ha corrigido otra vez, pero da? No, 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 no. ¡Gracias, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos el gol! ¡Vamos el gol! ¡Gracias! ¡Dale la presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sue el 1! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡La seguida, la seguida! ¡Sue el 1! ¡Vete! ¡Sue el 1! 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 ¡Devuélvelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Sue el 1! ¡Invitable 20! ...está me cansado! ¡Sí, quiero verlo! ¡Está me cansado! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! 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 ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Segundo, Glemo. Segundo igual, Glemo. ¡Glemo! 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 Chico Guardi, ¿cómo es? ¡Glemo! ¡Glemo! Pero el Bascual no va a decir Wyn. Tenemos un pequeño pequeño! ¿Nos habías recordado? ¿Estás bien? ¿Eso es romano mal? Sí, es romano mal. ¿Qué? Del que te dice que hay a ver... ¿Este es romano mal? Sí... ¿Eh? Bien, bien, bien. Dice todo, pues... ¡Qué es lo que te dice! ¡Jajajaja! ¡Ah, no! Exacto. Este es el culo perreo, ¿no? Sí, creo que ponen eso, el taclea, me lo ponen. No, tú eras el centro de la izquierda en una sola posición. No, 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 estás ahí. ¿Pero va mucho a jugar al solo? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que pasa con la izquierda aquí. Claro. Ahí va. ¿Para qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llega nuevo! ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Muy bien, hombre! ¡Muy bien! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Sul, cual! ¡Sul, cual! ¡Agua, agua! ¿Te hubo en la cabeza? ¡Ah, cayó! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡No! ¡Tres minutos! ¡Ya! ¡Tres minutos! ¡Sos no cuidados de ese Trae seguridad a los jugadores. Vamos, vamos, bien salido, dale. ¡Arocarla! No, no, no. ¡Ah, guatero! ¡Vamos, la línea! ¡Vamos, la línea! ¡Vamos, la línea! ¡Bien! ¡Bienísimo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Quién? ¡Está bien! ¡Bien! ¡Es Soto! ¡Es Soto! ¡Bien! 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 ¡Exiliente! ¡Dale, paciencia! ¡Vamos juntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, boys! ¡Vamos! 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 ¡Chino el boys! ¡Gal! Cambio. Dale, dale. ¡Dope! ¡Papá! ¡Fuera! ¡Que dice! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Loliña! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Voy! ¡Ese es seco! Bien, Loliña, bien, Loli! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! El Junior ganó. Dánalo St. Tercero. Dánalo St. Tercero. Dánalo St. Tercero. ¡Bien, Julio! ¿Qué pasa con el señor Benito? ¿Qué pasa con el señor Benito? Sí, por la Paola. Sí, por ese que son cero. ¿Qué fue el año pasado por la duda? Te acordáis, ¿no? ¡Vamos, boys allá! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Francantre! ¡Estás como acá! ¡Vamos, boys! ¡Bien, bien! ¡Cachate que casi llegué! ¡Cachate que casi llegué. No, a con cac ノ ¡Lle год! ¡Lletant McIILLOXY! ¡Lleoints! ¡Lleoints! ¡Caça es una serio! ¡Lle ansias! ¡Lle armed hoy! Asiento, asiento. Pero más acá, chicos, porque nos vaya a pasar algo ahí en la calle. Esa es cara, ¿no? ¡Ella! Estamos haciendo cruces. ¡Viva! 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 ¡Viva, Juicet! ¡Viva! ¡No! ¡Cámara! ¡A saco y por un punto! ¡Date Pulido! ¡Date Pulido! ¡Date Pulido! ¡Un grande Julio! ¡Culipa! ¡Un grande Julio! ¡Un grande Julio! ¡Un grande Julio! ¡A fitting 3! ¡Un grande Julio! ¡Un grande Julio! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, boys! ¡Vamos! 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 ¡No, carajo! ¡Que le tiene que pasar la pelota! ¡Es daltónico! ¡Vamos, vamos, 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 Giorgios! ¡Vamos, vamos, Carlos, dale! ¡Vamos, vamos, tranquilos! ¡Ven, Bolivia! ¡No, no, no, aquí está penal, está penal. ¡Ven, fervor, fervor! ¡Ven, fervor, fervor! ¡Ven, fervor, fervor! Fuera el agua ¡Vamos, boys! 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 ¡Buenas, Matu! ¡Vamos, Jordán! ¡Vamos, Jordán! ¡Vamos, Jordán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!